Gamarra Juega con Contreras Marcaba Llanos, no llegaba Julio Edson Bienvenido a la Copa Leyendas Si, un refuerzo de lujo para Los Santos Juegan los íntimos con Carrillo De un lado para otro El balón para Xar, sin problemas Saltaba con todo, Ropita Benavides ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! Ropita Benavides Marca el primero para Los Íntimos Ahora Los Íntimos En el minuto de juego, no más Julio Íntimos 1, Santos 0 Y qué inteligencia para sacarlo con el bracito Contreras, un poquito buena pelota de Xar Muy buena la pelota de Xar Y ahí nace la asistencia Así se presenta Benavides en el Fútbol 7 Ropita Benavides Pecho y gol Este es el torneo Leyendas Fútbol 7 Dorado Bet Rosales Ese es un torneo malo es ¡Gol! 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 Gracias.